El día de hoy tendremos un video épico, apocalíptico y de proporciones más que cósmicas, enfrentando a 3 villanos de Marvel y 3 villanos de DC ultrapoderosos, que representaron una amenaza para sus respectivos universos. Este video será sumamente subjetivo ya que esta es solamente mi opinión, comenta la tuya cuando termines de ver el video ya que a mi me interesa bastante. Ya que se enfrentarán Thanos, Darkseid, el Fénix Oscuro, Apocalypse, Doomsday, Steppenwolf y ver quién ganaría en una batalla a muerte. Antes de comenzar me gustaría que dieras like a este video, te suscribiras a mi canal ya que estamos a punto de llegar a los 10 mil suscriptores y sería increíble que te unieras a este proyecto y gran comunidad. Sin más spam por medio, vamos a comenzar. Las aptitudes que tomaremos en cuenta son las siguientes. Fuerza, Velocidad, Inteligencia, Poderes y Habilidades, Resistencia y Experiencia. Apocalypse Comenzando en orden alfabético hay que comenzar por Enzabanur. Este es el conocido como primer mutante de toda la historia y tiene habilidades increíbles. Tiene una fuerza física moderada, ya que sí es sobrehumana pero no llega a ser demasiada, por lo que este aspecto no está tan arriba. En Velocidad, como un personaje más intelectual, no es nada veloz o al menos no lo vemos nunca esforzándose por ser rápido. Inteligencia, en este apartado Apocalypse si luce siendo más inteligente además de sabio, haciendo un plan perfecto para destruir la tierra, sabe actuar ante situaciones difíciles y hacer estrategias para vencer a cualquier tipo de mutante. Poderes y Habilidades Los poderes de Apocalypse son diversos e increíbles, controlando la materia a voluntad, puede transportarse a los puntos que él quiera, puede volver a mutantes sus jinetes, tiene capacidades mentales superiores a las del Profesor X, regeneración y tal control que le permite superar la velocidad de Quicksilver. En conclusión, es un mutante todopoderoso. En Resistencia, realmente no lo vimos en una prueba de Resistencia tan grande, solo recibiendo golpes de Quicksilver. Eso sí, se regenera sin problemas de cortadas mortales, pero más allá de eso no vimos. Experiencia, aquí sí tenemos que elevar a Apocalypse bastante, siendo un personaje increíblemente viejo, que ha pasado por tanto y los X-Men no representaron nada realmente novedoso para él. Y lo superó a todos sin problemas, sabe de sus capacidades y claro, ha vivido en infinidad de vidas por los cuerpos que roba. Darkseid Ahora hablaremos del Rey de Apocalypse, temido por todo el universo y gran enemigo de la Liga de la Justicia, poseedor de la Fuerza Omega. Vamos a analizarlo. En cuanto a Fuerza, Darkseid es sumamente increíble. Este ser puede compararse a Superman en capacidades, entonces hay que subirlo a todo lo que se pueda. En velocidad, es un ser grande, pero es muy veloz, ágil, y lo vimos en la película cómo puede combatir cuerpo a cuerpo sin problemas, con seres más ágiles que él. Inteligencia Tiene que ser de los más inteligentes y sabios de la lista. Darkseid comprende el universo de una forma única, por todos los mundos que han conquistado y herramientas que posee. Además de que la estrategia en batalla está sumamente bien, pudiendo, con solo por decir movimientos, superar la velocidad de Flash. Poderes y habilidades Los poderes de Darkseid son variados, pero tomaré en cuenta lo visto en la película. Es fuerte, ágil, tiene sus rayos omegas con lo que vuelve polvo todo lo que tocan, y nunca falla su objetivo. Hasta Superman y Flash tienen problemas para escapar de estos. Resistencia Otra vez, este personaje podemos compararlo con Superman en resistencia, pudiendo resistir golpes de la magnitud de estos personajes. Pocas cosas lo pueden lastimar. Experiencia Este es otro ser que posee una experiencia brutal, por todas las conquistas que ha hecho y enemigos que ha enfrentado, incluido los viejos dioses que eran los guardianes de la Tierra, por los secuaces que ha tenido y herramientas que ha usado. Darkseid posee una experiencia increíble. Doomsday Vayamos con el villano final de Batman v Superman, gran revelación de la película y que fue un martirio para la Trinidad de DC. En cuanto a fuerza, es un increíblemente peso pesado, pudiendo golpear de buena manera a Wonder Woman y a Superman, sintiéndose hasta en el aire sus golpes. En velocidad, es sumamente veloz a pesar de ser muy grande, pudiendo sorprender a personajes como Batman o Wonder Woman. En inteligencia, aquí sí Doomsday no resalta nada, ya que es instinto puro. A pesar de nacer a partir de General Sol, no demuestra mucha inteligencia, como es de costumbre en este personaje y por lo mismo no planea ni tiene estrategias. Poderes y habilidades En cuanto a poderes, no son muy complejos, pero son problemáticos, ya que es fuerte, resistente. Cuando recibe un gran impacto de energía, este se vuelve más fuerte y devuelve la explosión y se regenera, aunque de forma grotesca, pero se regenera. Resistencia En experiencia, otra vez Doomsday vuelve a caer, ya que nació hace muy poco, pero su primera pelea fue contra la Trinidad, nada mal para comenzar, hasta matar a Superman, por lo que no tiene mucha experiencia, pero la poca que tiene es buena. El Fénix Oscuro Cuando los X-Men viajan al espacio y Jhin absorbe algo, una fuerza cósmica, la Fuerza Fénix, desatando un poder increíble. En cuanto a fuerza, todo parece indicar que este personaje tiene una fuerza sobrehumana o destacable, por lo que no es un aspecto en el que pueda poner muy arriba. En velocidad, es un aspecto que nunca demostró realmente una velocidad tan grande, si vimos pequeñas muestras de supervelocidad, pero no muy superior a la humana. En inteligencia, el Fénix está equilibrado, ya que no es una persona tonta o que sea por instinto como Doomsday, pero tampoco la veo tan inteligente o sabia como Apocalypse. Es promedio, ya que no veo ninguna demostración de este aspecto ampliamente. En cuanto a poderes y habilidades, este ámbito sí, el Fénix está bastante roto. Puede volar, tiene telepatía, telequinesis, puede hacer campos de fuerza, destruir la materia de voluntad, puede superar las velocidades supremas como las de Quicksilver, tiene regeneración increíble, puede sobrevivir en el espacio, cuando libera todo su poder hasta destruir kilómetros alrededor, y así es como venció a Buck. Y claro, el Fénix no puede morir. Resistencia Realmente no vimos su resistencia al máximo porque ningún personaje pudo tocarla, pero vimos cómo fue atravesada por la mitad y como si nada, no pudieron hacerle nada. En experiencia, Jean Grey cuenta con cierta experiencia como super heroína humana, metahumana, usando sus poderes. No sabemos si la Fuerza Fénix le transfiere su experiencia, pero la pondré no muy arriba, ya que al menos el cuerpo y mente de Jean son de una persona normal. Steppenwolf Ahora vamos con el villano principal de la Liga de la Justicia, sin dudas demostró ser un gran enemigo, entonces vamos a verlo. En Fuerza, la propia Wonder Woman menciona que solo ha visto tal fuerza en Superman, por lo que podemos comparar al Hombre de Acero con Steppenwolf. Realmente pudo con personajes como Aquaman sin problemas. En Velocidad otra vez demostró ser un villano rápido. No se mostró lento en ningún momento pudiendo contra otros más ágiles y pequeños que él, y aún así no se vio superado en ningún momento. En Inteligencia, como líder de un ejército y conquistador de mundos para Darkseid, cuenta con bastante inteligencia, es un gran estratega y tiene un plan bien elaborado desde un principio, por lo que sí, inteligencia destaca bastante. Poderes y habilidades, Steppenwolf cuenta con una armadura que resiste casi cualquier tipo de ataque, tiene fuerza, agilidad, es increíblemente grande, su hacha pudo hacer demasiado daño, claro, a excepción de Superman. Como lo mencioné en Resistencia, en toda la película vemos cómo aguanta cualquier tipo de ataque antes de la llegada de Superman. Realmente hablamos de un tanque andante, por lo que lo ponemos bastante alto. En Experiencia, este es como otro villano con experiencia espacial, ya que trabajaba para Darkseid y sabe el funcionamiento de las cajas madre, conoce las razas de los universos y en general, en Experiencia tiene de sobra, aunque no tanta como Darkseid, por ejemplo. Thanos Por último, pero no menos importante, vamos a ver al Titán Loco. En cuanto a fuerza, vimos cómo pudo noquear a Hulk, demostrar más fuerza que Thor en Endgame, y en general, se nota que tiene una fuerza muy sobrehumana, aunque no tanta como otros personajes que vimos en esta lista. En velocidad, a pesar de ser grande, sí se mueve bastante rápido. Es ágil, tanto como para poder pelear contra la trinidad de Marvel al mismo tiempo, evadiendo cosas como el Mjornir. En Inteligencia, es un gran estratega planeando muy bien de cómo atacar junto a su ejército, y sabe armar planes muy rápido, peleando contra los Vengadores en distintos momentos. En general, es un ser con una gran capacidad mental. Poderes y habilidades Thanos tira una maestría en combate cuerpo a cuerpo increíble, pero no tiene nada más. Ahora, si le sumamos el Guantelete del Infinito, su poder escala a niveles cósmicos, pudiendo hacer cosas como su famoso chasquido. En Resistencia, el Titán Loco es increíble, pudiendo tener energía para pelear contra los Vengadores, resistiendo golpes de Hulk, Thor, Iron Man y el Capitán América, y su más grande hazaña es resistir el chasquido de las Gemas del Infinito. En la experiencia, Thanos tiene una buena experiencia espacial. Vemos en varias películas que le tienen mucho miedo, ha conquistado muchos mundos, haciendo su labor de eliminar a la mitad de los habitantes. Además de que con su ejército adquiere buenos conocimientos, tanto como para encontrar las Gemas del Infinito. Ahora, antes de ver al ganador, hay que destacar quiénes serían los perdedores. ¿Quién perdería primero? Lamentablemente, sería el Titán Loco. Ya que sí, vimos cómo es muy fuerte, demasiado, resiste, aunque es el más limitado de todos, ya que solo da ataques físicos, de cierta forma tiene que acercarse para causar daño. En cambio, los demás no. El Phoenix, al tener poderes parecidos a Wanda, podría ser lo mismo que en Endgame. Si Apocalypse pudo atrapar a Wixilver, podría atrapar a Thanos físicamente. Y en combate cuerpo a cuerpo, lo veo inferior a Steppenwolf o Doomsday. De hecho, Apocalypse plantea un problema en toda la pelea, por su habilidad de control de la materia para atrapar a los personajes. Pero claro, hablamos de ultra mega pesos pesados, que creo que podrían escapar fácil de este tipo de trampas. Por lo que, en mi opinión, sería el siguiente en caer. Es verdad que tiene buenas capacidades mentales, pero hablamos de mentes alienígenas, y así como Charles no pudo con Buck, no sé si Apocalypse podría con mentes tan complejas como las de Darkseid. Nos quedan tres de DC y una de Marvel. El Phoenix supera por mucho las capacidades de Apocalypse, desde los poderes mentales hasta los regenerativos. Y creo que al ponerla frente a frente con Steppenwolf, lograría dominar. Observando sus niveles de poder, sí. Steppenwolf gana la mayoría de los aspectos, excepto uno, en poderes, ya que los ataques físicos no servirían contra el Phoenix. Ella se regenera, además de ser capaz de superar velocidades, como la de Quicksilver. Por lo que sorprenderla es complicadísimo. Y claro, Steppenwolf se enfrenta a una fuerza cósmica, y siento que podría desintegrarlo con algo de dificultad. La cosa se pone complicada entre el Phoenix oscuro y Doomsday, y Darkseid. Considero que aquí el Phoenix tendría que usar todo su poder inevitablemente, muriendo entre comillas junto a Doomsday. Por ejemplo, ya que este último tiene una resistencia tal como para sobrevivir a una bomba atómica, y claro, regenerarse sin problemas. El Phoenix volvería a la vida después de un tiempo, pero moriría en esta pelea. Doomsday, aunque en los cómics siempre regresa, en la película no observamos esto. Y claro, como observaste desde un principio, deducimos que Darkseid sería el sobreviviente en esta batalla campal. Por mucho que Apocalypse lo atrape, saldría sin problemas, y sus poderes con la fuerza Omega superan a los poderes de Apocalypse. Sus rayos Omega pulverizan sin problemas a Thanos y Steppenwolf. Incluso si pelearan físicamente, se enfrentarían a un ser con la fuerza y poderes equiparables a los de Superman. Su mayor rival físicamente sería Doomsday, quien es sumamente resistente. Pero si Darkseid mataba dioses, no me cabe duda de que podría con Doomsday, hablando de su versión cinematográfica, ya que ambos poseen la misma fuerza que el hombre de acero. Pero Darkseid es mucho más inteligente, Con más poderes, mayor experiencia, y en general Doomsday se queda como un bruto en comparación. Y claro, el Fénix no le haría nada a Darkseid por su gran resistencia, y si quiere desintegrarlo, así como vimos en X-Men Dark Phoenix, tendría que morir junto a él. Pero no sé cómo reaccionaría el Fénix ante los rayos Omega de Darkseid, sabiendo que así como Jhin puede con Quicksilver, Darkseid puede contrarrestar a seres como Flash. En general Darkseid ganaría este combate así como lo planteamos, al ser el más completo de todos, estando demasiado roto en capacidades primarias, sin saber si en las futuras películas que se hubieran hecho, sería más o menos fuerte. Ahora, en caso de que Thanos posea las gemas del infinito, solo tendría que chasquear los dedos y ganarle a todos. Quedando la lista de esta forma, Thanos, Apocalypse, Steppenwolf, el Fénix Oscuro, digamos en estado normal, Doomsday, Darkseid, el Fénix sacrificándose usando todo su poder, y Thanos con las gemas del infinito. Y así que dirían los niveles de poder, un video bastante loco, bastante épico, sería un sueño ver esto hecho realidad, obviamente nunca va a pasar, pero bueno, para eso hacemos estos videos, para divertirnos y reírnos un rato, de qué pasaría, así como el vigilante en What If. Comenta tu opinión, es muy importante para mí saber tu opinión, ¿crees que erre en algo? ¿crees que estás de acuerdo conmigo? Coméntalo todo. Para recibir un saludo, en el siguiente video, comenta a quién le vas de esta pelea, yo sinceramente le iba más al Fénix Oscuro, la verdad, pero bueno, comenta el tuyo, tu campeón para enfrentarlo aquí. Mientras vamos con los saludos, de los niveles de poder, de la Liga de la Justicia, de Zack Snyder, contra X-Men en Dark Phoenix. Un saludo fuertísimo para... ¡Hasta luego!